Una multa de casi un millón de euros a Telefónica por no respetar los derechos de los consumidores. Es la sanción interpuesta por el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva a la empresa de telefonía por un total de tres infracciones. No informar, no indicar el precio de los servicios y no facilitar facturas. La preocupación del Gobierno andaluz y la prioridad en materia de consumo es una prioridad de carácter creciente. Y cada día hay una actitud más beligerante del Gobierno de la Junta de Andalucía frente a los abusos del mercado sobre los consumidores. La sanción que es fruto de una campaña de inspección realizada por la Secretaría General de Consumo perteneciente a la Consejería de Diego Valderas, que ha abierto casi 30.000 expedientes sancionadores en Andalucía de los que el 25% están relacionados con la telefonía móvil. La Junta también ha anunciado una campaña de inspección a las entidades financieras por las cláusulas de suelo de los productos hipotecarios y anuncia que habrá sanciones en breve. Vamos a iniciar un plan de inspección a la banca en el control de escrituras hipotecarias para ver la aplicación de las cláusulas suelo y techo. Una preocupación fundamental en este momento para la ciudadanía y los intereses de demora, sobre todo a la hora de los impagos. La Junta también prepara un cambio de legislación para que las sanciones vayan acompañadas de indemnizaciones a los consumidores por daños y perjuicios.